Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, en el día de hoy os voy a traer otro vídeo reacción. Entonces, he decidido hacer este vídeo reacción a este vídeo en concreto donde esta chica nos explica su experiencia estudiando pedagógica, pero en inglés. Ojo, cuidado, en inglés, ¿vale? Porque en su universidad ella ha estudiado esta carrera en inglés. Muy... bonita. Muy... 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 beautiful. Just might be speaking. Me puedes decir en inglés, cierra la puerta, que parece que va a llover. Cierra la puerta, que parece que va a llover. También os digo que es un vídeo largo y lo he estado mirando un poco por encima porque no tenía claro de hacer el vídeo reacción porque no puedo hacer un vídeo reacción a un vídeo de 26 minutos porque entre que ella habla, entre que yo opino, va a ser un... pues eso... va a ser demasiado largo. Entonces, estaba viendo un poco el vídeo y lo que he podido ver es que hasta el minuto 10 ella está hablando de su pasado porque antes empezó a estudiar medicina y luego acabó en pedagogía. Todo esto lo explica en 10 minutos, ¿vale? Ahora les voy a contar cómo es estudiar pedagogía en inglés. Eso era como mi experiencia pasada. Ustedes llegan... al menos... les voy a contar más o menos cómo ya ahora la universidad... la UTA, donde estoy ahora. Se me da un poco bien de aprender o estudiar este idioma que a mí me gustaba, que yo lo escuchaba mucho, que lo leía mucho. Yo leía cosas en inglés, escuchaba música en inglés, veo series desde chica... Entonces, como que igual tenía un poco internalizado eso y no era que me costaba tanto. Porque en inglés, que fue totalmente todas las clases desde el momento uno, fue en inglés. No estaba perdida. Entendí todo lo que me dijo la profe. Y el del día uno típico te hacen presentar. Vamos, que nos está diciendo que ella un poco la base la tenía. Me imagino a alguien que esa base no la tenga, pues empezar a estudiar en otro idioma. Tiene que ser complicado. Pero... De dónde vienes tu edad, de dónde vives, no sé, qué haces, qué te gusta hacer, típico. Y bueno, pude desenvolverme en ese aspecto. Y yo tengo compañeros y he visto también que les cuesta mucho el tema de pronunciar. ¿Ya? Y también... Eso es como... Yo creo que es como un aspecto importante de que cuando tú ves que... De esta carrera. De si tú eres apto o no para estudiar esta carrera. Porque tú no estás estudiando traducción. No vas a ir a traducir, te van a mandar un paper y lo tienes que traducir. No. Tú vas a enseñar inglés, entonces tú tienes que dominarlo al revés y al derecho. ¿Ya? No puedes decir una palabra mal pronunciada que tus alumnos la van a aprender así. Y vas a tener... No entiendo mucho por qué dice eso. Básicamente porque justo es algo que digo siempre en mis vídeos. Que estudiar pedagogía nos permite desarrollarnos en diferentes ámbitos laborales. No sé si justamente esta universidad donde ella ha estudiado es para prepararte para ser profesor de inglés. No lo sé. Algunos que están aprendiendo cosas que no son. ¿Ya? Entonces tú tienes que verte si te gusta, en primer lugar. Si te gusta el tema académico, educacional. Si te gusta porque vas a tener muchos ramos de pedagogía también. Tienes que gustarte el inglés obviamente, dominarlo. Y no sé, querer el idioma, querer tener ganas de aprender más, absorber todo. Y ganas de practicarlo también. Que puedes saber, no sé, presentarte, hablar un poco. O sea, es curioso porque yo no he visto el vídeo completo, ¿vale? He querido encontrar el punto donde ella empezaba a hablar de pedagogía. Pero es que creo que le está dando tanta importancia al inglés que a la pedagogía en sí. Y no entiendo mucho porque al final el inglés, sí. Te pueden encantar los idiomas, pero para eso métete en una carrera de idiomas y luego estudias para ser profesor. O quizás de donde ella es, ya esta carrera justamente es lo que les decía antes, es para ser profesor de inglés. Pero no entiendo por qué le da como tanta... A ver, que es importante porque lo tienes que entender, por supuesto. Y tienes que... es el idioma con el que vas a estudiar esa carrera. Pero no sé, al final es como... es solo... es la manera de transmitir. Pero también el que, también es importante, ¿no? Odo, comunicarte. Pero en este aspecto, como les dije anteriormente, el tema no es saberte comunicar y que te entienda un gringo. Un gringo. Vamos a buscar qué es un gringo. Un gringo es un término hispano-portugués de uso que se usa en Latinoamérica. Para hablar de personas extranjeras de una diferente cultura. Un gringo. Perfecto, no errado, ¿ya? Entonces, es muy importante eso. Estar siempre en constante actualización, buscando siempre cosas. Yo en mi teléfono ando trayendo siempre el Word Reference, que es una página buenísima para sacar cómo se pronuncia una palabra, la definición, los sinónimos, cómo la puedo utilizar, la etimología, o sea, de dónde viene la palabra. Entonces, a mí me sirve mucho. Perdonadme, pero sigo sin entender este vídeo. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? O sea, no lo sé. Bueno, vamos, me voy a callar y voy a dejarla. ¿Vale? Porque no sé. Una palabra que no sé, lo busco al tiro. De hecho, en mi práctica también me pasó un... Es que parece que esté hablando de una carrera de idiomas. Un día que una alumna me preguntó, profe, ¿y esta palabra qué significa? Y no la sabía porque, bueno, yo estaba en la mitad de mi carrera, como hasta el día de hoy, palabras que no sé. Y uno siempre tiene que ser honesto y decir, oh, ¿sabes qué? No, no cacho. Pero vamos a buscarla en esta aplicación que es súper buena. Y también aprovecha de dar el dato a tu alumno para que ellos, si están interesados, obviamente también busquen. Ahora con las redes sociales, recursos tecnológicos que hay, son buenísimos para utilizarlo en este tema de la enseñanza. En el tema de la vida universitaria, para mí fue difícil hacer esos grupos grandes que es típico. A mí me pasaba al principio y yo decía, cuando vaya a la U voy a hacerme grupo de amigos. Va a ser como en las películas, como en las series que todos van a su casa y estudian o que vivan en un campo, si todo va a ser entretenido. No, para mí no fue así. Bueno, está bien. Al final, no sé si en algún momento va a hablar un poco de la pedagogía, no lo sé. Ahora está hablando como de sus relaciones sociales en la universidad. No pasa nada, así es que al final cada uno va a seguir su propia vida. Yo realmente me llevé dos amistades, muchas personas conocidas, pero dos amistades en la universidad. Entonces, tampoco le veo ningún problema. Al final, no sé. Como los profes que estamos saliendo ahora, es súper importante eso. Y desarrollar metodologías que no sean aburridas también, porque típico que los profes anteriores, anteriormente, al menos en mi caso también me pasó, que hacíamos mucho rellenar la tabla de los verbos, la tercera columna y no sé qué. Y no sé, rellenar el espacio en blanco con el verbo, con el pasif, no sé qué. Entonces, más que saberle enseñar la estructura, es saber enseñarle cómo comunicarse, porque eso es como el fin mayor. Bueno, aquí la primera vez, 18 minutos de vídeo que habla un poco de metodologías alternativas, que puedes utilizar justamente porque eres pedagoga. O sea, que bien. Comunicarse. Perdonen si es que no seguí como una pauta, porque la verdad es que me senté a hablar nomás. Ojo, no, no, de verdad, dicho con todo el buen, con el buen, con la buena intención. Si esta chica se hubiese preparado un guión, yo misma al principio a lo mejor no me hacía guiones y tengo vídeos pasados que son tan muy mal, pero lo que he aprendido justamente es en hacerte guiones, porque lo que es un vídeo de media hora, si lo hubieras explicado en 10 minutos, o sea, a lo mejor este vídeo ahora tendría 100.000 visualizaciones, de verdad te lo digo. Se me ocurre que podría contarles más o menos lo que nos enseñan como la maya, si es que recuerdo bien. Ustedes aprenden inglés desde el día 1 hasta, o sea, tienen el ramo de inglés desde el día 1 hasta el final. Por ejemplo, yo ahora estoy en inglés 8. Mi maya tiene 8 ingleses, cada uno en cada semestre. Después tenemos también las clases de reading, específicamente te enseñan las subhabilidades de la parte de reading. También tenemos fonética, que ahí te enseñan cómo la correcta pronunciación, los tipos de fonema, que son cada sonido, tiene un símbolo distinto para que ustedes tengan una precisa pronunciación. Cada símbolo representa... Voy a parar ya. Os tengo que decir que estoy un poquito descolocada, porque no me esperaba esto, pero bueno, supongo que también si quiero hacer estos vídeos tipo reacción, pasa esto, que, bueno, pues que no sepas muy bien qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Me ha faltado, no sé, que hablase más de pedagogía, es que al final es lo que os he dicho a lo largo del vídeo, parece que esté haciendo una... Bueno, pues explicando su experiencia estudiando en una carrera de idiomas, de lenguas, o sea, no veo que hable nada de pedagogía. Entonces, pedagogía en inglés... Claro, pero tú estudias pedagogía con el inglés, pero es pedagogía. Pues no veo nada de pedagogía aquí. Y no sé, la verdad es que me he quedado un poco decepcionada, porque además es un vídeo que es bastante visto, o sea, tiene 15.000 visualizaciones. Y estaba viendo los comentarios y la gente, no sé. No sé si es que está pasando esto porque ella... No sé si es chilena... No sé si quizás es un tema de que en la universidad donde ella está estudiando, pues se llama pedagogía, pero realmente es una carrera para enseñar en inglés. Seguramente pase esto. Bueno, no sé si tenéis más información. Yo encantada de seguir aprendiendo y de enterarme. No sé, dejármelo en los comentarios. De todos modos, espero que igualmente os haya parecido interesante este vídeo. Yo, como os digo, me he quedado un poquito decepcionada. La verdad, esperaba un poquito más de... No sé, de poder comentar un poco más. Pero es que no tengo nada que comentar porque no hay nada de pedagogía. Así que, bueno, nada. Nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Chao!